Ciudad Obregón será sede por segunda ocasión del cuarto encuentro estatal de cuento que lleva por nombre Edmundo Valadez, cuyos trabajos se presentarán en la unidad Nainari de Litzon los días 20 y 21 de abril. Será en el marco del Día Internacional del Libro. La verdad que es muy importante esto que se les va a describir y esta invitación, esta convocatoria que se va a lanzar a participar a este encuentro. Yo felicito a Letras en Movimiento, a todos ustedes por la perseverancia, porque sé que es muy difícil, pero yo creo que estas situaciones en equipo lo podemos lograr. Por su parte, América Pina, coordinadora del colectivo Letras en Movimiento, explicó que para la realización del encuentro se lanzó la convocatoria durante el mes de diciembre y se superaron las expectativas. Se inscribieron 55 cuentos y participantes. Como es un evento cultural a nivel estatal, el requisito primero es ser sonorense por nacimiento o por adopción. Es altamente satisfactorio para nuestro comité organizador la numerosa participación que tenemos registrada. Al principio todo fue lento y pensamos que si bien nos iba, tendríamos unos 30 participantes o un número aproximado, pero la realidad rebasó nuestras expectativas. Recibimos 55 cuentos. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.